Hola, buenos días. Soy Cecilia Rinaldi, acá estoy en Ceibas, isla de Libicui. En el día de hoy, lunes, yo les voy a mostrar acá cómo están las casas de las casas municipales totalmente abandonadas. Son 70 casas para habitar 70 familias y ya supera los cuatro años y todavía no lo han terminado. Acá tenemos una casa que no está sin terminar, yo para allá sigo enfocando. Allá tengo casas que ya están terminadas, que se están pudriendo, que se están ardiendo, que están abandonadas y la intendenta, la señora Sabrina Olano, no las entrega. Para allá tenemos más casas, como pueden ver, todo el terreno, son 70 casas, como les digo, pintadas verdes. Ahí tenemos unas sin terminar, acá tenemos otras sin terminar y, como les digo, ya van superando los cuatro años, el barrio terminado, prácticamente algunas casas no terminadas y no las están entregando. Así están las casas, se están ardiendo, están podridas. Con los otros días pasaron con el tema del censo, le pusieron a todos el papelito del censo, no sé por qué le pararon puesto el papelito del censo, si es que realmente están censadas. Esta casa tiene que estar entregada, se están rompiendo las casas, le están robando todas las cosas. Acá le falta la ventana que se la robaron. Veo las casas como están adentro, todas abandonadas, se están pudriendo. Es una lástima que hay gente que lo necesita y a las casas no se las entrega. Hay gente que pide terreno, tampoco le dan. Ahí están las casas como están todas abandonadas, los vidrios todos rotos, le faltan los picaportes a las puertas. Eso es lo que hace la señora Sabrina Olano, acá en el pueblo de Ceibas y las de Libicui. Acá tenemos más casas, como las pueden ver el abandono que tienen. Las casas le han robado a la mayoría de las piletas que tienen afuera. Por eso hay mucha gente que pide y no le entregan las casas. Chau. Ahí como se ve, para allá sigue el terreno, el barrio sigue para allá. Como dije, son 70 casas que están abandonadas, abandonadas, sabiendo que acá en Ceiba hay mucha gente joven que necesita un terreno, que ella se los niega, que se los quiere vender a 3 millones.